Bienvenidos a un nuevo video, como pueden ver a mis espaldas se encuentra el Morro de Arica ahí lo tiene, todo imponente por donde lo veas si visitas Arica Chile, subir hasta su cima es algo que no puedes dejar de hacer así que los invito a acompañarme en esta caminata rumbo hacia la cima del Morro Bueno, lo primero que debemos hacer para empezar nuestra caminata rumbo a la cima del Morro Histórico es ubicarnos entre las intersecciones de la calle Colón y Yungay es una ubicación muy sencilla de ubicar ya que en estas intersecciones se encuentra lo que un día fue la casa del coronel peruano Francisco Bolognesi así mismo podemos encontrar algunas indicaciones que estamos en la dirección correcta como pueden apreciar ahí dice Morro Histórico y aquí hemos llegado al acceso peatonal rumbo hacia la cima del Morro primero subiremos estas escaleras rumbo hacia el mirador Virgen del Carmen y luego continuaremos por una verma que nos llevará directamente hacia la cima del Morro y como pueden apreciar nos da un indicativo atención, camino al Morro bienvenidos Arica, la ciudad de la eterna primavera para hacer una pausa de nuestra subida y poder descansar un poquito nos detenemos un momento aquí en el mirador Virgen del Carmen donde también se puede apreciar gran parte de la ciudad o por si no decirla toda la ciudad muy bonita vista para poder descansar un ratito aquí como pueden apreciar aquí algunos fieles vienen a poner sus velas rosas hacia la Virgen del Carmen y desde aquí ya podemos apreciar flameando la bandera chilena en la cima del Morro ahora sí comenzaremos con nuestra subida directamente al Morro como pueden apreciar hay toda una verma que empieza y da toda una vuelta rumbo hacia el Morro pues andamos un poquito fatigados porque no estamos acostumbrados a subir tantas escaleras y ahora una pendiente algo agotadora para subir pero igual lo vale para llegar a nuestro destino que es el motivo de este video vengan por primera vez rumbo hacia la cima del Morro de preferencia traigan ropa cómoda y zapatos cómodos porque de verdad si no estás acostumbrado es algo agotador al inicio además de poder apreciar toda la ciudad de Erika desde tu caminata rumbo hacia la cima del Morro también podemos encontrar en nuestro camino algunas representaciones de pinturas rupestres de la cultura chinchorro y pues se ven muy entretenidas como para distraerse un poquito mientras seguimos hacia nuestro destino y después de unos 10 minutos de caminata aproximadamente hemos llegado a la cima del Morro a lo cansados porque no estamos acostumbrados a subir pendientes así de esa manera pero realmente lo vale como pueden observar hay algunos turistas ahí ya sea extranjeros o nacionales visitando el día de hoy el Morro atrás tenemos algunos autos que toman otro camino para llegar acá en sus vehículos personales tenemos alguna sección ahí de servicios higiénicos y aquí en la partecita de atrás hay como una especie de museo pequeño que vamos a visitar ahora esta es otra parte del Morro que normalmente no se ve en los libros de historias ni en los postales que puedes encontrar en internet así que si visitas el Morro date el tiempo de visitar cada espacio para que puedas conocer más a fondo todo lo que puedas encontrar en este lugar realmente subir hasta la cima del Morro es una experiencia muy 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 recomendable entonces es un lugar donde hay bastante historia donde se han suscitado hechos que cambiaron el rumbo de la historia de estos dos países tanto Chile como Perú pero ahora somos países hermanos entonces no hay ningún problema por ese lado entonces uno puede venir, pasarla bien ya sea solo, con la familia y visitar todos estos monumentos que puedes encontrar aquí además si eres un amante de las fotos pues tienes todo este espacio para tomarte diversas fotos con las mejores fotos que tengas y pues poder subirlas a tus redes sociales aquí a mis espaldas puedes ver un Jesucristo extendiendo los brazos y no sé si se logra apreciar pero aquí tenemos el escudo de armas del Perú el escudo de armas de Chile en unión y con fraternidad rumbo hacia el Pacífico y hasta aquí hemos llegado al final de este video como mencioné al inicio si llegas a Arica, Chile subir hasta la cima del Morro es algo que no puedes dejar de ser pues puedes venir una y otra vez está abierto todos los días el pase peatonal creo que hasta las 7 de la noche entonces puedes subir aquí disfrutar de este paisaje puedes ver el mar y toda la ciudad desde este punto les dejé en la descripción del video las imágenes y el video que tomé del interior del Museo de Armas e Histórico del Morro de Arica entonces termina este video y pueden ir a verlo espero que también sea de su agrado su fiel servidor se despide y nos vemos en un próximo video chau chau